Luz, y su vota es Emilia Grana Daniela Moya Vamos con el curso Tercera de la Gachillerato E Su mascota, o representándola, a Over the Rainbow Y su mascota, Minosia Contreras Tercera de la Gachillerato E El mascota, representándola, a Gail Strike Y su mascota es Emilia Grana Tercera de la Gachillerato E Representándola, New York, New York Y su mascota, Alexandra Torres Segundo de la Gachillerato A Representando a Gail Strike Tercera de la Gachillerato E Su mascota, Daniela Moya Seguimos con los segundos De la Gachillerato E Representándola, a alguien Su mascota, la llama Carrasco Segundo de la Gachillerato E Segundo de la Gachillerato E Representando a Revolver Su mascota es Nicole Assarsa Revolver Primero de la Gachillerato E Primero de la Gachillerato E Primero de la Gachillerato E Representando a Bionicistas en el Tejado Su mascota, Karen Córdoba Nombre del equipo de GX Primero de la Gachillerato E Primero de la Gachillerato E Representando a Carrasco Su mascota Ya estudiando Y carneta espinosa Primero de la Gachillerato E Representando a Que es Andor Su mascota Catalina Cáceres Iris Santillano Santillán Iris Castro Primero de la Gachillerato E Representando a Representando a Matilda Su mascota es Carla Delgado Octavos Octavo año de educación básica A Representando a Prigatú Prigatú E Chanchón Marcota María Paula Macías Ahí está Prigatú Por el octavo año Prigatú A A Décimo año Educación básica B Representando a Vipi Su mascota Executar La Gacha Vipi Cáceres Grigatú Cáceres Quintos Cáceres Cáceres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!